Hola y bienvenido a un capítulo nuevo de Grace TV. Hoy día veremos la grabación de los octavos básicos. Nuestros niños cumplen una nueva etapa, finalizan la enseñanza básica e inician la enseñanza media. Bueno, estoy feliz porque Natalia ha ido de la mano con la enseñanza del Grace, en una educación muy integral y se ha adaptado muy bien a los valores del colegio junto con lo que nosotros entregamos como papá. En general muy bonita, muy emotiva. Me dio mucho gusto ver que el colegio siempre se ha preocupado de resaltar los valores en general que puede tener un niño, no solo académicamente, sino que a nivel de valores personales, para con Dios, para sus propios compañeros. Y me pareció muy, muy linda. En general han sido siempre muy lindas las ceremonias de acá, de este colegio. Terminar esta etapa de educación básica en el Grace College me llena de orgullo y me hace pensar en todo lo que viene. Bienvenidos a la enseñanza media. Muchas gracias. Deseamos a todos los alumnos y alumnas que hoy se licencian muchas felicidades y a la vez invitarlos a mirar los nuevos desafíos y obstáculos que deberán abordar como una oportunidad para superarse y ser mejores ciudadanos. ¿Qué se siente haber terminado la enseñanza básica y pasar a una etapa media? Mira, es un proceso de emoción muy fuerte porque es una nueva etapa que se está abriendo para nosotros y una forma nueva que nos están dando para que nos esforcemos para poder lograr una vida nueva. Es una etapa completamente nueva con nuevos desafíos, muchas cosas nuevas. Bueno, es una etapa en la que todos debemos madurar una vez. Una etapa en donde sí hay más desafíos, habrá más compañeros también, por si hay. Pero igual hay que dar todo el empeño y darle el esfuerzo a todo lo que va a venir. ¡Gracias!